El valor de Aníbal Troilo para la cultura argentina es mucho más allá del tango y de la música. El valor que Troilo ha dejado es un valor estético y ético. Su forma de vivir, su forma de ser, la personalidad de Troilo unida a todo el talento de Troilo como ejecutante, como director de orquesta, como compositor, como amigo de sus amigos. Todo eso está unido en Aníbal Troilo. Troilo tenía dos vertientes, no era el artista y otro la familia. Él era auténtico todo el día, entonces así como lo veías en el escenario, era bajo, con cariño, con pasión, con mucha inteligencia, porque era una persona de cuidar las palabras. Y cuando él te decía te quiero, te amo, era porque lo sentía. Troilo aporta un cambio fundamental en la forma de tocar el tango, el sonido de su orquesta. Entonces cuando debuta el 1 de julio de 1937 en la Guad Marabú, todos se sorprenden porque Troilo es rítmico, es bailable, tiene una orquestación y un arreglo la agrupación que estaba muy definido por el director. Él siempre te decía que en la vía lo más importante era tener gratitud, decir gracias. Cada vez que uno se encontraba con alguien o te hacían un favor, dar las gracias era fundamental. Me cuenta Raúl Garelo que una vez así tocando y los aplaudían mucho y se da vuelta y dice y encima nos pagan. Él era consciente de que era un agradecido de la vida, que hacía lo que él quería y con la gente que él quería. Era dueño de una letra preciosa y de contenidos igualmente preciosos. Porque era un gran artista Aníbal Troilo, el autor de Responso, de Garúa, de María, de Pa' que bailen los muchachos. Uno de los autores más importantes de toda la historia del tango. Todos los cantores, desde Fiorentino hasta Tito Reyes y Roberto Achaval que fue el último, todos los cantores en la orquesta de Troilo cantaron como quería el maestro Troilo y todos quisieron cantar como quería Troilo, porque estaban agradecidos del maestro. Con Florial Ruiz estuvo 24 días ensayando Naranjo en Flor, solamente un tango, 24 días, Florial, Pichuco y su bandoneón en la cocina de su casa. No, él sabía música, tenía una gran intuición, había estudiado muy poco, se había hecho en el tango mismo, se había hecho en el tocar, en los palcos tangueros desde muy chico. Él empezó a los nueve años a tocar el bandoneón o la primera vez que se puso un bandoneón en las rodillas tenía nueve años, pero ya a los 14 tocaba profesionalmente, con lo cual tenía una experiencia total de esa época del tango. Nació en 1914, imaginemos que ya a mediados de la década del 20, él estaba entreverado en el mundo del Buenos Aires y de la noche porteña. Eran dos personas muy alegres, esa tristeza que se le ve en el bandoneón es una tristeza por la pérdida de los amigos, pero su personalidad era una persona alegre y cita también, muy alegres y siempre tenían una sonrisa en los labios. Adam, admirablemente cariñosa. A él me quería como un hijo y tengo cartas que dicen eso, ¿no? Es maravilloso y yo era nada más que un admirador y él me adoptó para siempre, ¿no? Los queríamos mucho y yo vivía en su casa cuando venía a Buenos Aires y fue un momento de la vida irreemplazable. Mi amistad con Aníbal Troilo. Paraná y Corrientes. ¿Por qué él quería llegar ahí? Su destino siempre era llegar a Paraná y Corrientes a la esquina a tomar un café. Aunque paraba en todos los otros bares, el destino era Paraná y Corrientes. Bueno, esa es su esquina. Él, para darte un beso, te tomaba con sus dos manos enormes la cara y te apoyaba los labios en el cachete con fuerza. No era un beso tirado al aire. Entonces, sentir esas manos fuertes y todo en una criatura y sentir ese beso era un beso comprometido, como digo. O sea, no era un beso de saludo como a veces nos dábamos tirando al aire nosotros, ¿no? Es una de las cosas que más me acuerdo de él por su presencia física, además. Fue el Gardel de los músicos, Aníbal Troilo. Si escuchamos el nocturno a mi barrio, entendemos que era una poesía que salía muy de las entrañas de él, ¿no? Y que él quería, él no lo quería recitar. Muchas veces se lo pedían todos y bueno, terminó recitándolo en televisión y en diferentes lugares. Pero no lo quería recitar porque se emocionaba. Se emocionaba y en el final lloraba cuando él dice las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron. Titilando como si fueran manos amigas, me dijeron. Gordo, gordo, quédate aquí, quédate aquí.